Grillo Bailó comienza su carrera musical como Jorge Beltrán ayer por 2001. ¿Cómo es ese momento en el que uno llega a casa y dice Papá, mamá, quiero ser artista? Bueno, es una faceta que yo creo que nací con ella. Entonces desde muy pequeñito yo he hecho mis propias composiciones y bueno, siempre he tenido la necesidad de crear para contarme como el que hace un diario, pues yo con mis composiciones, con mis canciones. Y realmente tampoco es una decisión de decir quiero hacer esto, simplemente es algo natural. Pasan los años, sigo componiendo, cada día pues voy perfilando más los temas y un día de repente digo, bueno, voy a grabar algo en un soporte físico, me voy a meter en un estudio a ver qué es lo que sale de aquí. Y entonces ya, pues claro, piezas, empiezas y ya está hoy. Tus primeras composiciones tenían un aire, un estilo más pop juvenil. ¿Era lo que exigías en ese momento? ¿El mercado o lo más acorde para expresar tus emociones? Las dos cosas. En ese momento el mercado estaba más cerrado en el sentido de el estilo podía entrar más fácil, un estilo más intimista, más rollo cantautor, melódico y tal. Y luego también es verdad que yo al principio empecé un poco más suave en el sentido de contando cosas, historias más delicadas, como más todo introspectivo, pero como muy de raíz. Entonces con el paso del tiempo me ha ido soltando y haciendo ya música un poco más variada, más abierta, ya no tan intimista, tanta esencia, que a veces podía rocer un poco la tristeza, la melancolía demasiado extrema tal vez. De comenzar en solitario, de pronto formas una banda, el Muro de Berlín. ¿Cómo sucede esa transición? Pues efectivamente, el Muro de Berlín surge por una serie de necesidades de marketing, profesionales y personales realmente. Simplemente al querer acceder a un circuito de salas más amplio, ya música en vivo, que además es cuando se empezó en el 2006 a explotar ya un poco más la música en directo, cuando se empezaron a dejar de vender discos, pues un poco mezcla de ello, un poco mezcla de que yo ya hacía un poco rock, un poco más amplio, ya parecía que hacía falta una banda detrás, ¿no? Y luego pues recomendado por gente del medio, pues me dijeron que un grupo podía vender más, que un solista y que el estilo que yo hacía se asemejaba más al grupo. Entonces bueno, empecé como una banda y al final, bueno, por sinergia y tal, un buen rollo entre los compañeros, pues decidí que la banda se llamaba El Muro de Berlín, que al final era un grupo, pero en el fondo seguía siendo yo, porque yo era el que componía y en el fondo era, bueno, gente que me acompañaba, pero que en ese momento pues me hizo su papel y la verdad que hicimos bastante ruido, la verdad. El mercado musical no está viviendo su mejor época. ¿Que ahora alguien apueste por uno es como ver de cielo abierto? Que apueste a alguien de fuera, te refieres, a alguien que no es uno mismo, ¿no? Pues sí, el cielo abierto y el universo abierto, porque hoy en día realmente es complicado. De hecho, si te fijas, muchos artistas están creando sus propios sellos, sus propios editoriales, compañía discográfica y tal, y la gente ya se lo autoproduce todo. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a temas técnicos en casa, ya es más fácil grabar en casa, al no vender discos y el mercado estar tan en picado, las compañías ya no apuestan, ya no invierten, no adelantan dinero. Entonces, bueno, se quedan con la gente que realmente saben que les va a dar de comer un poco de los conciertos y gente que ya tiene un público, pero realmente valores nuevos hoy en día, ¿cuántos salen? Antes fichaban bastantes artistas nobeles al año y es que ahora ¿cuántos nombres nuevos salen al mercado? Yo creo que ninguno. Bueno, salen los que se autoproducen o los que tienen un fenómeno en YouTube o a lo mejor, bueno, tienen, evidentemente tienen, valen, ¿no? La gente vale, pero que a lo mejor tienen un golpe de suerte, pero hoy en día, la verdad, es complicado. Nosotros estamos con el sello propio y la verdad que ojalá hubiera una mano, una exterior que nos echará un aporte para llegar un pelín más, ¿no? Pero bueno. Mente y Chocolate nos trae a un nuevo artista, Ruyo Bailó. Bueno, ¿el cambio del nombre significa un punto y aparte a todo lo demás? Sí, Ruyo Bailó fue un punto y aparte. Fue un punto y aparte personal y profesional, porque fue el momento en el que yo rompí con el muro de Berlín, me vine a vivir a Madrid porque yo soy de Zaragoza, entonces dejé cambiar drásticamente mi vida, personal y profesional. Y ya quise ser un... volver un poco a mis inicios como solista y recuperar un poco mi esencia y filtrarlo todo yo. Entonces, sí, fue la verdad que un cambio importante. Si tuvieses que definir Mente y Chocolate en una única palabra, ¿cuál sería? Mente y Chocolate fue... fresquito. Sí, una combinación un poco peculiar, además reflejó un verano muy importante en mi vida, porque lo compuse todo en un verano fue como una necesidad de decir un cambio importante en mi vida, necesito plasmarlo y me salieron 12 canciones casi casi en una semana. O sea, fue composición récord. Casi casi me senté a forzarme casi, o sea, era como un trabajo casi que tenía que hacer. Sentía una necesidad. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ve esa acertación cuando es algo más o menos inesperado? ¿Se cree que se ha hecho bien, elegido bien? Sí, bueno, te das cuenta con el paso de los días y del tiempo realmente que has hecho bien, porque la gente te empieza a dar un poco su opinión, ves la repercusión, a la gente le gusta y bueno, aparte, bueno, yo creo que uno mismo tiene criterio interno y realmente, al margen de lo que el público luego diga, pero uno sabe cuándo está haciendo un buen trabajo y cuándo realmente está satisfecho consigo mismo. Y yo siempre intento estar satisfecho conmigo mismo con lo que hago. El próximo 15 de octubre sale lo nuevo. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en él? Bueno, pues el nuevo trabajo se titula Que la muerte te pille bailando. Es un trabajo muy trabajado, nunca mejor dicho. Vamos a encontrar, es un EP, o sea, ya sabéis que un EP es más o menos la mitad de un EP. Encontramos cinco cortes, con la presentación del single que lleva el mismo título, Que la muerte te pille bailando, con un videoclip que ya está en YouTube y bueno, pues en mes y medio estamos ya por 56.000 visitas. Yo creo que vamos a repetir como con el último trago, esperemos que vaya igual de bien. Y bueno, pues es una música más potente, más de banda, más de grupo, aunque ahora ya me llamo Grillo, Grillo a secas, el bailo ya desaparece también. Grillo con Dieresis en la O, hemos decidido pues que más yo todavía, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo de equipo, es un trabajo de equipo en el que se ha involucrado mucha gente, mucho factor humano, mucho factor técnico, músicos de primera línea, ya voy de la mano de YouTube Music con Salma Hill, y bueno, y ha habido una familia detrás de estilismo, de arreglistas, de productores, de ingenieros de sonido y tanto en el EP digital como en el videoclip ha habido un trabajaje de equipo tremendo. Entonces, bueno, a partir del 15, esperemos que estén plataformas digitales, iTunes y Spotify, haremos el envío digital para el tema del crowdfunding de la gente que apostó y luego pues entrar en formato físico también. Y bueno, yo creo que... Pues lo que hemos dicho antes, yo estoy muy satisfecho conmigo mismo, con el trabajo hecho. De momento, la gente ha respondido bien y los medios están mostrando interés. Entonces vamos a ver qué pasa, porque es muy incipiente, está muy reciente y todavía es pronto para hacer una valoración a largo plazo, pero desde luego creo que es un paso bastante grande de lo anterior a ahora. Profesional y... Y bueno, está muy trabajado. Creo que hay una buena producción musical, unos buenos arreglos y unas buenas directrices de un buen trabajo en equipo. Entonces, os animo a la gente a que vea el vídeo y que compre los temas en digital o en físico y que, bueno, que vengan los conciertos y las presentaciones. Como nos has comentado, tienes un equipo humano alrededor. Sí. ¿Te ha perdido más seguridad a la hora de este trabajo? Muchísima. De hecho, pienso que... A ver, no... Tampoco quiero dramatizar de que si no fuera posulanito ahora no sería nadie, no estaría, porque queda ya como muy tópico, ¿no? Pero sí es cierto que sin el equipo con el que yo estoy ahora no estaría en el punto desde luego en el gestor. Porque he recibido apoyo moral, he recibido directrices, he recibido muchos consejos. Ten en cuenta que yo hago unas canciones con una letra, una melodía de voz, con una guitarra, pero luego esas canciones pasan por mano de profesionales que arreglan, que reconstruyen, que pasan en un estudio donde crecen, donde hay unos músicos, donde hay unos productores. Ya es una producción, o sea, estamos hablando de una producción brutal, ¿no? Y en el videoclip igual, sin un director, un productor, un estilista, unas bailarinas, unos músicos, quiero decir, estaría desnudo. Entonces, o salgo con mi guitarra en plan taburete y ya está, y me limito a hacer canciones como al principio, o realmente, pues, bueno, si se quiere hacer algo más profesional, en el sentido de... Más profesional me refiero en el sentido de que esté más... que haya muchos ingredientes, entonces se necesita un equipo. Claro, no es lo mismo ir con una guitarra y hacer un tema a capela casi, que ya entre, pues si has escuchado el EP, verás, escucha la instrumentalización, la producción, ves el videoclip, ¿cuánta gente hay en el video? No sé, ni los he contado. La gente que aparece, entonces, es necesario. Y luego, la seguridad que me da es... Bueno, es que no hay color. Estoy acompañado, realmente es una familia. Es como el que... ¿Cómo estás con tus padres cuando estás en casa? Protegido, Pues ahora lo mismo, estoy protegido realmente. Entonces, pues sí. Y a pesar de tener ese tipo de cosas que te ayuda y colabora, que te impulsa y te apoya, ¿Grillo es igual de libre a la de tomar decisiones? Sí, sí, Grillo es muy libre. Grillo es libre siempre, a pesar de que se rodee de quien se rodee y bueno, tengo esa suerte, ¿no? de que como es un equipo, es una familia que es todo autoproducido y es todo para nosotros, pues sí se me da mucha libertad. Evidentemente, todas las directrices y consejos que me dan son para mi mejoría, ¿no? Realmente me las dan porque la gente que me aporta las ideas cree que puede aportar su granito de arena, pero libertad total. De hecho, los temas son míos, están elegidos por mí, consensuados con mi equipo, pero se me da mucha libertad, se ha respetado el estilo original de los temas, que luego han crecido en el estudio, pero se ha respetado y se cuenta conmigo para todo, para el tema del estilismo, para el tema del videoclip, o sea, nosotros nos sentamos en una mesa con mi equipo y lo ponemos en común, pero siempre se tienen en cuenta mis ideas. Creo que es importante, o sea, en un artista, por lo menos para mí, pienso que es imprescindible el tener voz y voto en prácticamente todo y si algo me equivoco, pues para eso está mi equipo, para intentar hacérmelo ver o decirme, Jorge, esto no creo que te estás confundiendo o tal, y bueno, también uno recapacita que yo no soy perfecto y me puedo equivocar, yo puedo pensar que A es lo perfecto y a lo mejor resulta que B es mejor, entonces también, eso es bueno, ¿no? que haya alguien que te pueda dar una segunda y una tercera opinión por si tú vas mal encaminado o efectivamente. Cuando echas la mirada atrás y ves todo el proceso de tu profesión, todo lo que has estado haciendo desde la inspección hasta ahora, ¿este trabajo es lo que estabas buscando desde siempre? ¿Este eres tú? ¿Es tu sello? Efectivamente, he hecho la vista atrás y no reniego de nada porque en cada momento cada cosa ha hecho su papel y en cada momento cada cosa ha nacido de mí porque sentía esa necesidad, es lo que tiene componer y ser cantautor, ¿no? que tú, es como el que escribe libros, ¿no? El libro que escribas seguramente en el 2005 pues no será como en el que escribes en el 13, ¿no? Entonces, realmente a día de hoy sí que puedo decir que es con lo más satisfecho estoy, el trabajo que estamos lanzando ahora. Tampoco quiero meter en los tópicos que dicen no, es que este trabajo último es el mejor y ya, porque luego dentro de un año vendrá otro y entonces diré que es el mejor y dentro de tres vendrá el siguiente y diré que es el mejor. Entonces, a día de hoy para mí desde luego es el mejor en cuanto a selección de repertorio pero sobre todo en cuanto a producción, grabación y todo lo que es tema sonoro. Porque claro, a mí hay canciones que es el pasado que yo he compuesto que estoy enamorado de esas canciones. Entonces, quien te dice a ti que ahora no vamos al baúl de los recuerdos, cogemos una composición del 2009 o del 11, la pasamos por el filtro de obra y la reclamamos y lanzamos un tema antiguo pero con la producción de obra. Y es igualmente válido que lo que estamos lanzando ahora. Entonces, es un poco eso, pero si realmente vamos, a día de hoy esto no lo cambio por nada. Es lo más profesional, o sea, esto sí es muy profesional. Entonces, es lo que se busca hoy en día, ser competitivo en el mercado e intentar presentar algo ya muy profesional para poder acceder un poco a lo que se demanda. Hoy en día que es todo tan complicado y que hay tanta exigencia, tienes que ir con un trabajo muy laborioso. Cuanto más completo y más terminado y más empacado esté mejor, es lo que se busca. Para mí, el proceso de composición, ¿qué es lo que nos está más fácil y lo más complicado? Pues la verdad es que no me resulta demasiado complicado porque yo lo hago como algo natural, como el que come y cena todos los días. Entonces, bueno, tengo rachas, hay épocas muy prolíferas, muy productivas y hay épocas que estoy más en di que seco. Es normal, también depende de las vivencias que tenga y de la necesidad que yo sienta. Es como que voy acumulando aquí dentro una cápsula de sentimientos o de experiencias y sensaciones y cuando siento la necesidad escribo. Pero tampoco me siento en una silla y decir, ahora tengo que componer. No, me brota, puedo estar en casa con el iPhone y en el bloque de notas escribir una letra que me ha venido o de repente trarear una melodía y entonces, bueno, me puede venir o con la guitarra de repente improvisar algo y decir, ostras, cómo suena esto que viene. Le voy a hacer una letra o decir, ostras, me quiero contar algo de esta experiencia, bien mía o de otra persona. Entonces, me pongo a escribir y según la... el tipo de experiencia que sea, pues si es triste, pues me va a dar una melodía por acordes menores o más otoñal, más sombría o si es un lema alegre, pues como que la muerte de pie bailando, pues me va a dar una melodía enérgica, un estribillo más potente, a lo mejor tal, ¿no? Pero la verdad es que no... Hay gente que me dice, es que yo no podría componer, ¿cómo lo haces? Y bueno, yo voy a un carpintero y le digo, yo no podría montar una estantería y me parece imposible. Entonces, quiero decir que para lo que cada uno lo suyo parece fácil, pero para el de al lado es complicado. Entonces, bueno, a mí me parece como algo innato, pero bueno, yo tampoco soy un atleta de élite y para otra persona es fácil y para mí, Entonces... ¿A la hora de trasladar este EP al directo ¿Va a haber muchos cambios? Hombre, vamos a intentar que el directo sea lo más fiel posible a la grabación sonora. Intentaremos ir con una banda de cinco músicos aparte de mí para cubrir guitarras, que sobre todo hay muchas guitarras en la grabación, un teclado, una batería y un bajo. Hombre, evidentemente, pues si la cosa sigue con la tiene que seguir y el día de mañana pues ir a un cacho mayor, pues evidentemente siempre puedes ya rizar el rizo y meter ya cositas ya, pero la banda básica tiene que estar y es un trabajo de eléctrico. O sea, estas canciones tienen que tener una banda detrás potente. Es que, tú imagínate el que la muerte pilla bailando si tú te sientas en un ataburete con una guitarra y a voz, pues sí, puede quedar bonito, pero pienso que pierde mucho fuelle. Entonces, vamos a intentar extrapolar lo que suena lo más parecido. Que a lo mejor no se puede calcar porque a lo mejor tendría que haber cuatro guitarristas, pero bueno, por lo menos pues acercarnos a lo que suena. Cuando el público asista a los directos, ¿con qué sensación crees que va a salir en el directo? Pues yo creo que el público cuando venga a verme se irá con una sensación de buen rollo, una sensación colorista, viva, de alegría, de bienestar, de... Yo creo que, bueno, se van a ir con una vibración y si encima tengo la suerte de que alguna de las historietas toquen su punto que estén viviendo en ese momento, pues se irán con una banda sonora para ese día. Yo pienso que la vida es banda sonora de canciones, entonces, y bueno, sobre todo que se lo pasen bien. Quiero que la gente se lo pase bien y se va de toda... de todo el entorno y pasé un rato pues agradable y embebido en lo que está... como el que va al cine o al teatro, ¿no? Yo cuando veo al cine o al teatro voy porque quiero ver algo pero también porque sé que me voy a extraer de todo y porque veo una serie en televisión. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? del medio, ¿no? A lo largo de estos años has compaginado tu verdadera musical con la de actor. Sí. ¿Es una combinación que te gustaría mantener siempre? Hombre, la verdad es que el tema de la televisión también me gusta mucho y la verdad me gustaría compaginarlo como hasta ahora aunque si te soy sincero más me gustaría que esto despuntara para que no pudiera dedicarme al otro. Eso sería muy bueno, ¿sabes? Pero realmente me encanta todo. Todo lo que sea televisión, música, actuar delante de una cámara, interpretar... Es que me fascina el mundo este. Entonces, y van de la mano yo creo porque ¿cuántas veces ocurre que un actor puede estar en una serie y por ejemplo la producción sabe en qué compone y de repente cola un tema o al revés? Un cantante o un compositor cola un tema en una serie y de repente luego lo meten a la serie actual. Entonces, yo creo que van de la mano, ¿no? son dos temas artísticos que no es como si fuera fontanero y, por ejemplo, cantautor. Entonces, dirías, ¡ostras! Entonces, son compaginables pero, bueno, me decanto por la música. ¿Ha sido un apoyo extra, digamos, en este tiempo? Sí, sí, el tema de televisión es un apoyo extra, ya lo creo, porque ten en cuenta que he trabajado mucho, te conoce más gente, te ve gente y, sí, 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 es un apoyo, ya lo creo. Y luego, aparte, ya no solamente porque te conozca gente y te llamen más, sino también por las tablas que tú coges. De hecho, bueno, yo lo comprobé con el videoclip de Que la muerte te pide bailando. La carrera de fondo que yo he tenido esos tres años con la televisión hacía al cabo grabar un videoclip y es como ponerte en escena en más serie. Entonces, tú ya sabes cómo tienes que dar en cámara, puedes tener un equipo de 40 personas alrededor y no te inmutas, no te importa, pierdes la timidez, te desenvuelves mucho mejor. Entonces, ya lo creo que te ayuda muchísimo, muchísimo. Un montón. Y, para terminar, ¿nos puedes adelantar alguna fecha en la que podamos verte en directo? Pues, fechas en directo, si te dijera alguna fecha concreta te estaría mintiendo. Entonces, yo confío en que para el mes de octubre, noviembre podamos empezar a hacer algo ya. Pero no te puedo decir un día concreto porque no lo hay. Pues, como no lo hay, pues, ¿para qué voy a decir una fecha si luego no va a ser así? Pero vamos, que la cosa está ya lista, hay repertorio además, porque ten en cuenta que la idea es presentar que La muerte te pide bailando, que son cinco canciones, pero claro, evidentemente, cuando hagas una presentación o un concierto, vamos a rellenar con el repertorio de Mende y Chocolate e incluso anterior. Lo que pasa es que, claro, todo por el filtro de los músicos de ahora, entonces tenemos repertorio para parar un tren, vamos, poder hacer conciertos de hora a hora y pico sobre, bueno, sobradísimo. Y fecha, pues ya te digo, esperamos para el otoño-invierno empezar ya a mover. Sí, sí. Y la idea, bueno, ya el año que viene esperamos más todavía, porque al fin y al cabo a ver si se hace esto, ¿no? Lo grabas y tal, vale, lo compartes, pero lo que quieres hoy en día además de lo que se vive, por suerte por desgracia, es de tocar, ¿no? en directo. Entonces, pues sí, muchas ganas. Pues te deseamos muchísima suerte y te agradecemos enormemente estos minutos con Mew Magazine. Pues, bueno, muchas gracias a todos por dedicarme este ratillo tan agradable y, bueno, pues nada, que espero que os guste el trabajo que hemos hecho, que la muerte te pille bailando y, bueno, por hacer un poco de publicidad podéis encontrarme tanto en Facebook como en Twitter en Grillo Oficial, ¿vale? Y ya sabéis que a partir del 15 en adelante lanzaremos el trabajo digital, luego en físico y, bueno, pues nada, esperamos que veros en los conciertos y que... Gracias. 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 Gracias.